El círculo exterior representa el Tao, todo el universo. El pez blanco simboliza la energía de Yang, el pez negro simboliza la energía de Yin. Los colores blanco y negro expresan la oposición, la parte más ancha, la cabeza del pez, denota aumento, y la más estrecha, la cola del pez, disminución. La línea del interior del círculo simboliza la naturaleza interdependiente del Yin y el Yang, y la curvatura es un dinamismo. Los puntos blanco y negro representan la infinita divisibilidad del Yin y el Yang. Bueno, el Yin se manifiesta como femenino, reposo, frío, abajo, concentrado, agua, noche. Yang, masculino, movimiento, calor, arriba, disperso, fuego, día. Son ejemplos, esto de las polaridades Yin y el Yang, la triada, lo que contiene todo el Tao, el universo, da lugar a los famosos cinco elementos, o cinco dinámicas, o cinco movimientos. No quiero complicarnos con esto, porque vamos a hablar la semana que viene, pero aquí los tienen, ¿eh? Desarrollo con una dinámica que sigue un movimiento centrífugo, ¿sí? La madera, el fuego, el comportamiento denominado fuego o gran Yang, es ascendente, caliente y rápido. La tierra, la conducta llamada tierra se identifica por su estabilidad y equilibrio, se caracteriza por un movimiento estable de ascenso y descenso. El metal, pequeño Yin, se contrapone al pequeño Yang, es fresco y tiene un comportamiento de contracción que aglutina y condensa. Su movimiento es centrípeto y tiende siempre hacia el interior. Y el agua, o gran Yin, es la misma expresión conductal y sin embargo encierra el máximo potencial. El comportamiento es frío, lento, actúa con movimiento descendente. Se bautizó con acierto con el nombre de Oahua por su similitud con ella. Nosotros en Qipun vamos a trabajar todo el tiempo en los ejercicios, Yin, Yang y los cinco movimientos. Esos cinco movimientos del Yin y el Yang se van a ver representados de muchas formas. En imitación de animales, en imitación de posturas de animales, en general seres vivos, u otro tipo de movimiento que ustedes al principio no van a entender, pero luego lo van a ir asociando con esto. Dentro de la criada y del Tai Chi y de los cinco movimientos se encuentra todo el secreto del universo. Y nosotros somos el universo. Entonces nosotros tenemos que estar en armonía esos cinco movimientos. Y esa triada, esa polaridad, tiene que estar en equilibrio. Entonces todos los ejercicios que veamos en los tres años de Qipun equilibran de alguna manera esto. El fuego, la tierra, el agua, la madera, el metal. Y acá un breve ejemplo. El fuego, ¿qué prende fuego? O sea, ¿qué quema el fuego? La madera. ¿Sí? El metal, ¿qué corta? También la madera. El agua oxida el metal. La tierra absorbe el agua y las cenizas del fuego se convierten en tierra. ¿Sí? Y después hay un movimiento contrario. ¿Sí? Que es que el agua nutre la tierra. La tierra da origen al fuego. El fuego da origen a la madera, la madera el metal. ¿Sí? Pero no lo vamos a ver acá con detalle. Lo vamos a ver en las próximas clases. Lo que quiero decir con esto es que esos movimientos centrípetos, centrífugo, ascendente, descendente, son movimientos que buscan justamente equilibrar estos elementos, estados, para que la polaridad yin y yang sea la óptima. ¿Sí? Porque ahí está el secreto del universo. En la polaridad y en los cinco movimientos. Que en Pacua, si alguno hizo Paco alguna vez, luego pasan a llamarse no cinco, sino ocho mutaciones o transformaciones. Que tienen que ver también con ocho direcciones. Norte, sur, este, oeste, noroeste, sureste. ¿Sí? Bueno. En algún momento eso lo vamos a ver también, porque está muy relacionado al Tai Chi. De hecho, lo que les interesa a todo esto que yo estoy hablando también son las bases del Feng Shui y del Qin. ¿Sí? No es solo para Qigong que les sirve esto. Es la base de toda la medicina tradicional china, del Feng Shui y del Qin. Y de las artes marciales como el Tai Chi Chuan y el Pacua. ¿Qué cosa? La polaridad yin y yang y los cinco movimientos. Es la base de todo. ¿Sí? Logramos entender esto y vamos a entender la totalidad de todo lo que hagamos en Qigong. ¿Sí? Bueno. Entonces. Nosotros cuando empezamos con los ejercicios del Qigong. Nosotros venimos de un día a día. Una vorágine del día a día. Que de algún modo generalmente nos predispone mal. Supongamos. Vamos cruzando la calle. Cambia justo el semáforo, nos hicimos a tiempo. El auto que tiene el semáforo en verde y nosotros no terminamos de cruzar. El conductor nos insulta. O vamos caminando por la calle y alguien sin que nos choque y la culpa es nuestra y nos insulta igual. O se nos cae algo, lo perdimos. O nos levantamos con mucho sueño. ¿Sí? De alguna manera todas las cosas que nos pasan en el día desequilibra. ¿Sí? Justamente esa armonía que hay entre Shin y Yang. Como mayormente la desequilibra para Yang en general. Y porque el cuerpo viene a hacer movimientos que no son naturales en algunos casos. Cuando nosotros arrancamos la clase presencial y también acá. Vamos a empezar a ver una rutina. Empezamos con la rutina de elongación de Chikung. Empezamos, como yo dije antes, ¿por dónde? ¿Por dónde se conecta primero el ser humano con el universo? Hay dos, ¿se acuerdan? De un lugar para arriba y de un lugar para abajo. ¿Dónde se conecta primero? ¿Con el 100 o por dónde se conecta? ¿Por dónde se conecta? Que si nosotros tocamos se hunde. Bueno, eso realmente se cierra a los dos años. En algunos bebés antes, en otros después. Ese huequito, esa mollena, es el mayor punto de absorción de energía del cielo. ¿Sí? Del ser humano. Y la planta de los pies es el mayor punto de absorción de energía de la tierra. Entonces, nosotros tenemos que equilibrar cielo y tierra. Porque el ser humano se encuentra en el medio. ¿Sí? Shin y Yang, cielo y tierra. Es lo mismo, ¿sí? No importa cómo lo llamemos. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos por enlongar cielo. ¿Sí? Para relajarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a correr esto para atrás. Total, yo no me escucho. ¿Sí? Ustedes sí. Y comenzamos con un movimiento muy suave. Que si quieren pueden cerrar los ojos. La idea es que lo hagan. Que es un ejercicio básico. Que se usa en educación física. En muchos deportes. Y en relajaciones en general. Ok? Así. 30 TEXUÉ giờ. 8 9 21 22 00 Gracias por ver el video.